Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy estará compartiendo con nosotros Alicia Pizarro Domínguez. Alicia es cofundadora de Neufel Consulting junto con Rafael Echeverría. Es directora de nuestra escuela, la ECORE, educadora y especialista en educación para adultos. También es consultora y conferencista internacional de Neufel Consulting. También estamos con ustedes Jocelyn Castillejo, Claudia González y yo Rocío Márquez. En este momento quiero invitarlos a que veamos un corto video y un testimonio de algunos de los alumnos de nuestra escuela que ya se han certificado como coaches. Entonces, veamos el video. Jocelyn, gracias. El coaching ontológico es reconocido como una de las disciplinas más efectivas para facilitar el aprendizaje y la adaptación al cambio. Hoy es señalada como la profesión del futuro, donde vemos que las competencias técnicas se vuelven rápidamente obsoletas, pero son las competencias conversacionales las que nos abren millones de posibilidades en mundos cada vez más inciertos. La reflexión en acción, identificar la emocionalidad, descubrir el lenguaje corporal, el poder de la palabra, generar pensamiento crítico y autónomo y avanzar hacia un mundo más ético, preservando el cuidado del ser humano y su relación con el entorno, con el planeta. En Newfield Consulting y la escuela de coaching ontológico de Rafael Echeverría, te acompañamos en este importante proceso de transformación, tanto personal como profesional, desde la ética, el cuidado, la impecabilidad y el más profundo respeto por la diversidad. Queremos que esta sea una de las experiencias de mayor transformación en tu vida. Ese es nuestro sueño, esa es nuestra promesa. Este programa para mí fue un factor sorpresa desde el inicio, cuando me anoté en el mismo no supuse todo el valor agregado que le iba a dar, no solamente a mis capacidades personales, sino también en la posibilidad de ser un mejor gestor dentro de una organización. Desde el aprendizaje de conocerme a mí mismo, mis incompetencias para poder mejorar, hasta también poder influir en mis equipos de trabajo dentro de la organización. Creo que es un programa absolutamente integral, es un programa completo, es un programa que puede ir trabajando distintas facetas en nuestra vida, desde nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de entender el poder de la palabra, nuestra capacidad de poder evaluar, de generar juicios, de generar afirmaciones. Es un programa que realmente ayuda desde el cambio interior a poder ayudar a otros en lograr una mejor perspectiva de la vida. Creo que es un programa que ayuda a mejorar nuestra calidad de vida como seres humanos. Alicia, bienvenida. Muchísimas gracias, Rocío. Jocelyn, te pedí por el chat si pudieras tú poner el PPT, por favor, y yo te voy avisando a los clics para yo concentrarme muy bien en el chat. Porque, a ver, ya algunas personas están ingresando, entonces quisiera pedirles varias cosas. La primera es que los que puedan, y sé que no todos pueden, enciendan su cámara para poder yo tener la posibilidad de hablarle a algún rostro. Todavía yo soy un ser humano del siglo pasado y me hace falta todavía mirar las caras de la gente. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Hola, Jennifer, gracias por abrir tu cámara. Y si pudieran, los que puedan, vuelvo a insistir, yo comprendo que no todos pueden abrir la cámara, pero por favor, en lo posible. Ojalá con la cámara abierta. Hola, Paula, gracias. Gracias, Jessica. La verdad es que es muy distinto cuando podemos intercambiar así un poquito más cara a cara. Bueno, esos dos videos que nos puso el equipo para comenzar me parecen muy lindos, la verdad. Y nos colocan más o menos en la imagen de lo que queremos conversar hoy. Yo estoy con el chat abierto porque el Zoom tiene varios recursos que son muy buenos. y uno de ellos es el chat. Entonces, les quiero pedir, por favor, que, utilizando el chat, ya sea que esté usted con la cámara abierta o no, ahí abrí el chat. Ok. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. Les quiero preguntar, ¿qué los trajo aquí? Tenemos, de repente les llegó una invitación, ¿qué al final hizo que cada uno de ustedes moviera su agenda? Le dijera a la gente que está en su casa, no, me esperen un ratito porque voy a escuchar un webinar. ¿Qué? ¿Qué los movió? Entonces, pónganme palabras sueltas aquí, por favor, porque yo le quiero dar un cierto giro a lo que vamos a trabajar juntos hoy. Pero necesito primero el alimento. ¿De qué los motivó a ustedes? ¿Qué los hizo prender la cámara? ¿Qué los hizo instalarse en el webinar? Aprovecho de saludar, porque sé que hay gente que nos está escuchando desde Perú, gente que nos está escuchando desde Ecuador, desde Colombia, desde Chile, desde Argentina, entonces aprovecho de hacer un saludo allí, que atraviese fronteras. También aprovecho también para contarle a México. Gracias, Arturo. Excelente. Natalia dice que hizo una especialización en coaching y quería profundizar. Muy bien. O sea, hay una curiosidad en qué es lo que significa esta certificación. Pero quiero más. Una palabra. ¿Qué te trajo? ¿Qué te impulsó? ¿Qué te trajo aquí? ¿Cuál fue? ¿De dónde salió la energía para poder estar acá? Curiosidad. Fantástico, Doris. Marcela también dice curiosidad. Bien bueno. Bien bueno. Conocer las herramientas de coaching. Ok. Fantástico. Bien, Arturo. Muchas gracias por encender tu cámara. Muy bien. Curiosidad. Hay varios curiosos. Me gusta mucho la curiosidad. Un tremendo motor de cambio y de transformación. Nuevos desafíos laborales. Excelente. Ejercitar mi liderazgo transformacional. Jessica, qué lindo. Bien. Ahí hay un camino muy bonito de trabajo. Ok. Fíjense que yo quiero que la hora que vamos a estar juntos la podamos utilizar haciendo una reflexión. A mí siempre, por supuesto que les vamos a presentar el programa ABC, el programa de certificación en coaching. Pero yo siempre me gusta mucho que la gente que tome la decisión de estar en este webinar se lleve también algo, como decimos, de carnita. Se lleve algo que les sirva, algo, una reflexión que les sea útil en la vida. Y yo quiero colocar en el centro de lo que les voy a compartir el día de hoy, la transformación. Y por favor les pido que cualquier pregunta, cualquier comentario, tengo el chat ahí abierto y le voy a pedir, a Rocío le voy a pedir, que estén muy pendientes del chat, por si hay alguna pregunta o algún comentario importante que yo tenga que responder. Por favor, Rocío, me interrumpes y me dices, ¿ok? Claro que sí. Muy bien. Y está también la posibilidad de que cada... Cuando ustedes quieran, abren su micrófono y me pueden hacer una pregunta. Yo quiero que esto sea lo más interactivo, conversacional, dialógico posible. Ok. Les decía que para lo que quiero compartir con ustedes, quiero colocar la transformación en el medio. Porque, bueno, si algo nos está atravesando hoy en día, es el cambio. Todo está cambiando a nuestro alrededor. Está cambiando el mundo, basta ver las noticias. No me voy a meter en si el cambio es para mejor o para peor. O sea, no voy a juzgar el cambio. Lo único que quiero es traer el hecho de que estamos enfrentando cambios por todas partes. Cambios en la geopolítica. Cambios en la macroeconomía. Cambios en la economía de cada uno de nuestros países. Nombré varios países antes. Posiblemente ya se vaya sumando gente de otros países. En estos días hay elecciones en Colombia. Me imagino todo el terremoto que puede estar ocurriendo y todos los movimientos que empiezan a ocurrir. Pero no nos vayamos tan lejos. Hay muchos cambios también en la casa. Hay cambios en mi familia. Hay cambios en mi equipo de trabajo. Mi empresa, mi organización. El tipo de trabajo que hacemos. Todo esto de la pandemia y el trabajo presencial. Los trabajos híbridos. Son todas situaciones que nos están empujando a cambiar y a cambiar. Cambiar nuestras redes. Nuestras redes. Tanto nuestras redes de ayuda como nuestras redes afectivas. Las relaciones con las personas que más queremos. También están cambiando. Y por supuesto, estamos cambiando nosotros. Hoy, a esta hora de la tarde, ya no somos los mismos que éramos hoy en la mañana. No somos los mismos que éramos hace cinco años, hace diez años, hace veinte años. Estamos cambiando todo el tiempo. Y yo quiero que eso sea el centro de la reflexión que vamos a hacer hoy. Quiero decirles que yo les hablo desde la ontología del lenguaje. Que es una propuesta filosófica. Es una mirada frente a la vida. Es una mirada sobre los seres humanos. Que forma parte de un movimiento filosófico que empezó en el siglo pasado. Lo llamamos la ontología emergente. Desarrollada en muchos sentidos por Rafael Echeverría. Que es una persona que va a estar interactuando con ustedes durante el programa. Pero hay otros filósofos y hay otra gente que está trabajando en la construcción de una nueva forma de entender a los seres humanos en este planeta. Y yo creo que si hay algo que nos hace falta es cambiar lo que ahora está bastante de moda de hablar, nuestro mindset. Vale decir, la forma como entendemos la vida humana en este hermoso planeta azul que todos compartimos. La ontología del lenguaje es una propuesta filosófica que nos ofrece un camino justamente relacionado con la transformación y relacionado con el cambio. Desde la ontología, de esta ontología emergente que está empezando a constituirse en el mundo, creemos que los seres humanos tenemos la capacidad de orientar, de guiar nuestro propio cambio. Por supuesto, no en todo. O sea, hay cambios que nos ocurren que no son voluntarios. Hay cambios que nos pasan que no tienen nada que ver con mi conciencia, con mi diseño, con mi capacidad de dirigir el mundo. Pero dentro de todas las transformaciones que hay en nuestro mundo, nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestra capacidad, a través de nuestra voluntad, tenemos la posibilidad de diseñar y de ejecutar algunas líneas de cambio. Desde la ontología del lenguaje, creemos que el aprendizaje es una de las fuerzas mayores que los seres humanos tenemos para cambiarnos nosotros mismos. Aprendemos. Y estamos aprendiendo todo el tiempo. Fíjense que hasta hace muy poco tiempo, los seres humanos creíamos que aprendíamos solamente en la niñez. Hoy en día está demostrado, gracias a todos los estudios que hay sobre la neuroplasticidad y desde la biología misma, que aprendemos todo el tiempo. Incluso decimos que aprendemos a morir. Los seres humanos estamos en un permanente proceso de aprendizaje. Y hay aprendizaje que nos ocurren involuntariamente. Trata de pensar un ratito qué aprendizaje tuviste hoy. Y seguramente de las cosas que aprendiste hoy, algunas las aprendiste sin que tuvieran ningún diseño de tu parte. Pero podemos diseñar nuestro propio aprendizaje. Yo creo que el centro de lo que les quiero conversar hoy tiene que ver con eso. Y decimos también que los seres humanos tenemos la posibilidad de cambiar los sistemas a los que pertenecemos. Los sistemas de los que formamos parte. Aprendemos cuando nos cambiamos nosotros mismos. Cuando estamos cambiando los sistemas a los que pertenecemos, decimos eso es el emprender. El aprender es el cambio de mí. El emprender es el cambio de los sistemas en los que estoy. Desde la ontología del lenguaje, creemos firmemente que los seres humanos podemos dirigir nuestro aprendizaje. Pero además de eso, desde la ontología del lenguaje creemos que los seres humanos no tenemos la capacidad de mirar las cosas como las cosas son. Creemos que vivimos en mundos interpretativos y esto es bien interesante. Porque si vivimos en mundos que interpretamos desde la conciencia y desde las posibilidades que tenemos como personas, resulta que cada uno de nosotros puede tener interpretaciones distintas sobre las situaciones que vive. Y eso nos obliga a una ética de la convivencia diferente. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que dadas las condiciones de nuestro planeta hoy, nos hace falta crear una forma de convivencia distinta. Yo diría que si algo tenemos que cambiar los seres humanos hoy, es justamente la forma como convivimos entre nosotros. Y por favor, las noticias son una clara muestra de que necesitamos aprender a convivir de manera distinta. Pero les vuelvo a decir, no se vayan tan lejos, miren el espacio de su familia, miren el espacio de la casa, y démonos cuenta que somos bastante torpes a la hora de convivir unos con otros. Particularmente cuando esos otros son diferentes a como yo quisiera que fueran. Ahí es donde nuestras competencias como que tocan una frontera. Y allí las propuestas, los principios, las distinciones que trabajamos desde la ontología del lenguaje, nos ofrecen algunas alternativas. Y fíjense que desde la ontología del lenguaje se desprenden un conjunto de competencias conversacionales, competencias genéricas, que son competencias que no nos enseñan en la universidad cuando nos enseñaron la profesión que hoy nos permite trabajar. Son diferentes a las competencias técnicas. Las competencias genéricas y las competencias conversacionales son transversales a todos los seres humanos. Todos los seres humanos las necesitamos. ¿Para qué? Para lo que decía antes. Para generar una forma de convivencia distinta. Les doy algunos ejemplos de competencias genéricas, todas derivadas de la formación de las que le estamos hablando. Por ejemplo, la gestión emocional. Aprender a gestionar nuestras emociones. Es una de las competencias genéricas o competencias conversacionales que se derivan de la ontología del lenguaje. Aprender a gestionar nuestros juicios. Saber cuándo un juicio está fundado o no está fundado. A veces tomamos decisiones sobre la base de juicios que no tienen ninguna fundamentación. Aprender a gestionar mis juicios y los juicios de otros. Aprender la lectura y el diseño de nuestra corporalidad. ¿Cuántas veces queremos hacer algo, pero el cuerpo no nos acompaña? Es como que el cuerpo no estuviera preparado para hacer aquel cambio, aquella transformación que necesito hacer. La lectura y el diseño de nuestra corporalidad es una de las competencias genéricas. La construcción de redes coordinadas de acción. ¿Cómo coordinas tus acciones con otros? Los seres humanos somos seres que soñamos distintas cosas hacia el futuro. Para poder realizar esos sueños necesitamos aprender a armonizar, a coordinar nuestra acción individual con la acción de otros. Hoy en día, este siglo, el siglo XXI, es el siglo de la cooperación, es el siglo de la coordinación. El siglo XXI fue el siglo de los llaneros solitarios. El siglo XXI es el siglo de los equipos, es el siglo del hacer cosas con otros. Y aquí la verdad es que las competencias técnicas no son suficientes. Necesitamos aprender a coordinar acciones con otros. Y por último, el último ejemplo que les quería dar de estas competencias genéricas es la generación de confianza. Volvamos a conectar con lo que decía al comienzo. Vivimos en un mundo de cambio constante. Ese cambio permanente, esa velocidad vertiginosa de cambio, nos está produciendo un nivel de incertidumbre tremendo. ¿Qué es lo que tengo que construir en mi familia y en mi equipo para que seamos capaces de enfrentar esos niveles de incertidumbre? ¿Qué es lo que tengo que construir en mi familia? ¿Qué es lo que tengo que construir en mi familia? ¿Qué es lo que tengo que construir en mi familia? Aprender a construir confianza es una hermosa y tremenda competencia genérica. Bueno, todas estas competencias tienen que ver con la matriz filosófica que nos ofrece la antología del lenguaje. Bastante teórico. Entonces yo no quiero que se me vayan demasiado a la teoría. Quiero que trabajemos en concreto con algo. Pero antes les quiero leer un pensamiento de Rafael. Rafael Echiderría les decía, ustedes lo deben tal vez conocer por sus libros. Rafael Echiderría es una de las personas con las que vamos a estar trabajando en el programa de certificación como coaches ontológicos. José Luis, si me das la siguiente lámina, por favor, porque ahí hay un pensamiento de Rafael que a mí me gusta mucho. Dice, el mayor desafío que enfrentamos los seres humanos no es el conocernos a nosotros mismos. Y cuidado que es importante conocernos a nosotros mismos. Es muy importante. Pero Rafael nos dice, es importante pero no es lo más importante. Dice, el mayor desafío es el de inventarlo. Los seres humanos participamos con los dioses en el acto sagrado de nuestra propia creación. Eso es el centro de lo que les quiero hablar hoy. Nosotros somos los principales protagonistas de nuestros propios procesos de transformación. Entonces, quiero pedirte que ahí donde estás, donde me estás escuchando, ojalá puedas tener una hoja en blanco y un lápiz o un marcador, cualquier cosa que escriba. Entonces, dame la siguiente lámina, por favor, Jocelyn. Quiero que te coloques por un ratito en lo que es tu vida hoy. Y frente a tu vida hoy, vamos a ir construyendo como una especie de mapa mental. Yo les voy a hacer cinco preguntas. Y les voy a dar un ratito para que contesten, por favor. Traten de hacer respuestas automáticas. Si hay alguno de ustedes que me está escuchando en el auto, en el pleno taco de la ciudad donde vive, en el tráfico espantoso. Bueno, usted va pensando, no escribe nada, pero piensa. ¿Ok? Yo les voy a hacer cinco preguntas. Esto es porque les anuncio que quiero ir desde la antología del lenguaje cayendo en lo que es el territorio del cobre. Entonces, pregunta número uno, Jocelyn. Vamos, primer clic. ¿Qué quiero cambiar? Y ahí hagan respuesta automática. No la piensen demasiado, sino que ya, quiero cambiar esto. Lo primero que se me vino a la cabeza. Dejamos unos segunditos mientras yo me tomo un traguito de agua. ¿Qué es lo que quiero cambiar? Segunda pregunta, Jocelyn. ¿En qué dominio? Es decir, no es que quiero cambiar el mundo. La verdad, yo sí quiero cambiar el mundo. Pero cuando uno dice, yo quiero cambiar el mundo, eso es como demasiado grande, ¿verdad? Entonces, traten de pensar, quiero cambiar mi equipo de trabajo. Quiero cambiar mi relación con mi jefe. Quiero cambiar mi relación con mis hijos. Quiero cambiar mi relación con el amor. No sé, ¿en qué dominio específico quieres cambiar? La siguiente pregunta, Jocelyn. Vayan haciendo respuesta automática. Tercera pregunta. ¿Qué quiero cuidar? Porque si yo quiero cambiar algo, tal vez, o sea, por ejemplo, si yo me voy a cambiar de casa, voy a meter todas estas cosas en cajas. Lo primero que voy a meter es lo que más quiero proteger y lo que más quiero cuidar. Y lo voy a envolver muy bien para que no se vaya a quebrar. Entonces, de las cosas que quiero cambiar, ¿qué es lo que más quiero cuidar? Ya sea para que no cambie o para que cambie protegidamente. Cada vez que nos enfrentamos a un proceso de transformación, es importante preguntarse por lo que más quiero proteger. Cuarta pregunta, Jocelyn. En esto que quiero cambiar, en este dominio particular, ¿qué cosas he hecho para cambiar eso, pero que no me han funcionado? Por ejemplo, quiero cambiar la relación que tengo con mis hijos. Y bueno, he hecho distintas cosas. Le he preguntado a otras madres cómo les va con sus hijos. Me leí algunos libros, compré libros sobre la relación con los hijos. Le pedí a una amiga que es psicóloga que me ayudara un poquito y que me diera algunas orientaciones. Pero la verdad es que la relación con mis hijos no ha cambiado. ¿Qué cosas has hecho que, aun cuando las has hecho, sigue estando en la lista de las cosas que quieres cambiar? Las preguntas se van poniendo complicadas por el camino, así es que quiero dejarles un poquito más de tiempo para esto. ¿Qué cosas he hecho que no me han servido para poder cambiar aquello que quiero cambiar? Y la última pregunta, que yo diría que es la más compleja de todas. Yo sé, bien. Dado que he hecho esto, dado que lo único que yo quisiera es poder cambiar esto que quiero cambiar. Sigo con el ejemplo, déjenme decirles paréntesis, yo tengo dos hijos y tengo una relación muy linda con ellos. Es un ejemplo. Pero yo veo que otras mamás tienen buenas relaciones con sus hijos. ¿Por qué a mí no me funciona? ¿Por qué yo no he logrado hacer esto? A pesar de todo lo que he invertido, entonces hay algo que claramente no estoy viendo. Y cuando me enfrento con esas cegueras, la sensación que tengo, Jocelyn, el último clip, es que me estoy dando cabezazos contra una pared. ¿Han tenido esa sensación? Quiero, o sea, honestamente, mira, les regalaría un brazo para poder cambiar esto. Sin embargo, no lo logro. Y estoy allí y al final siento, esto es imposible. No hay forma. No se me dio, se le dio a otra gente, a mí no. ¿Y saben qué? Hacemos un gesto así, parecido a esto. Así es. Yo estoy en este momento en Chile y en Chile se dice mucho, es lo que hay. Así fue la cosa. Me tocó. Entonces ahora, Jocelyn, la siguiente, quiero entrar en el territorio del coaching ontológico. Creo que esa no es la siguiente. Es, no. Ah, qué pena. ¿Quieres que la muestre yo, Jocelyn? Adelante. Déjame consultar yo. Ok. Porque si, tú, tú, tú. Denme solamente un segundito. Estamos aquí. Creo que pasó por la, aquí estamos con las preguntas. Y entonces, entramos ahora en el territorio del coaching ontológico. Porque es lo que, ¿qué es lo que hace un coach ontológico frente a esa imposibilidad? Ahí es donde me quiero detener un ratito. Por eso me parece importante la imagen de esta pared rota, porque eso es lo que hacemos desde el coaching ontológico. Y ahí, pero no quiero perder la posibilidad de tener el chat. Entonces, porque al presentar pierdo el chat. Vuelvo contigo, Jocelyn. No importa, yo voy contando. Ponme la lámina cinco y yo voy contando, porque fíjate que cuando yo presento, pierdo la posibilidad de escuchar el diálogo de ellos con el chat. Igual te estoy avisando cualquier pregunta con el chat, Alicia. Ok. Ah, tengo yo que parar. Ok, ya paré. Muy bien. Fíjense en lo que hacemos con el coaching ontológico. ¿Qué es lo que hace un coach? Un coach logra tomar a una persona que está en desesperación y conducirla, y ahí dame un clic, a la esperanza. Eso es lo que hacemos. Ese eje. Transitamos de la desesperación a la esperanza. Y ahí es donde me quiero parar un ratito, y por favor, si hay alguno que tiene alguna pregunta, me interrumpe y me la hace. ¿Qué es el coaching ontológico? El coaching ontológico es una interacción, bueno, de partida, antes de decirles que es una interacción, el coaching ontológico es una disciplina profesional, profesional, derivada de la ontología del lenguaje, por eso me gustaba comenzar esta explicación que les estoy dando, diciéndoles, hablándoles de la ontología del lenguaje, porque de la ontología del lenguaje se deriva, se derivan distintas disciplinas. Una de ellas es el coaching ontológico. Ahora, ¿qué es el coaching ontológico? Es una interacción de dos personas. Existe también el coaching ontológico de equipos, pero lo que ustedes van a aprender en la certificación es la interacción entre dos personas, donde una de ellas se ha formado en la disciplina del coaching ontológico, y ha aprendido por lo menos tres cosas. Ha aprendido una plataforma ética, ha aprendido a generar un tipo de aprendizaje, que es un tipo de aprendizaje que nosotros llamamos de segundo orden y transformacional, eso quiere decir un aprendizaje que produce un cambio, un giro en la mirada de la persona con la que trabaja, del coaching, y es una persona que se ha formado en el conjunto de principios, distinciones y competencias derivadas de la ontología del lenguaje. ¿Cuál es el resultado que se produce por un coaching ontológico? Se produce el giro en la capacidad que esa persona tiene para poder mirar su situación, poderla interpretar de una manera distinta y como una consecuencia de esa forma distinta de interpretar, se abren caminos de acción diferentes. Eso es básicamente lo que es la interacción de coaching. Lo voy a decir al revés, es generar una capacidad de acción diferente a partir de interpretar, de mirar una situación desde un punto de vista distinto, mirada que se logra por una capacidad perceptiva que el coach agrega desde una formación particular. El coach se capacita para poder percibir las situaciones del otro de una manera distinta y poder entonces con el otro, en un proceso que es de co-construcción, generar una mirada distinta que al final es la que habilita la capacidad de una acción distinta. Vuelvo a mi ejemplo de la relación con mis hijos. Yo me estoy dando contra la pared de que no puedo modificar la forma como me relaciono con mis hijos. Me permito un coaching y viene un coach y a través del diálogo, a través de la conversación y a través de la aplicación de las competencias genéricas que les mostraba antes, logra que yo vea caminos donde no los veía antes. Es muy posible que el primer camino sea la transformación de mí misma, porque mucho del cambio tiene que ver con cambios míos. Porque además, como estamos hablando de una interacción que es de carácter sistémico, si yo cambio, cambia el sistema al que yo pertenezco. Entonces, a través de la conversación, del diálogo con este coach, yo logro ver cosas distintas y se me abren capacidades de acción distintas que al final me permiten transformar mi situación. Muy bien. ¿Cómo es la formación de un coach ontológico? Dame la siguiente lámina, por favor. Y aquí voy a empezar a caer en el programa mismo, pero tal vez antes quiero insistir en que si alguno de ustedes tiene una pregunta o un comentario frente a lo que estoy diciendo, por favor, fíjense que en la parte de abajo del Zoom, en la barrita que está abajo, están las reacciones. Si lo tienen en inglés, dice Reaction. Y allí pueden, miren, yo puedo levantar la mano, dice levantar la mano. Y si ven, me aparece una manita a un lado y yo la puedo bajar. Lo cual me permite a mí saber que alguno de ustedes tiene una pregunta, un comentario. Muy bien. Entonces, bueno, voy a entrar en la explicación de lo que es el programa. Nosotros llamamos, la formación para nosotros de un coach ontológico, es una formación primero de posgrado, es decir, las personas que entran a la formación nuestra ya vienen con una formación de grado. Es decir, pueden ser ingenieros, licenciados, docentes. Hay una gran, enorme diversidad de orígenes profesionales. Hay algunos que son psicólogos, hemos tenido músicos, hemos tenido rabinos, sacerdotes, hemos tenido artistas, pero sí es importante que ustedes sepan que la formación que nosotros ofrecemos es una formación de posgrado, que tiene dos niveles. El primer nivel lo llamamos el ABC y el segundo nivel lo llamamos el avanzado. El nivel ABC, que es el que les estamos ofreciendo especialmente hoy, es un proceso de 10 meses que tiene tres ejes principales. El coaching ontológico, por supuesto, pero el coaching ontológico aplicable a la empresa, fundamentalmente. Nuestro año uno está dirigido a que usted aprenda las competencias que son necesarias para que pueda desempeñarse como coach ontológico en ámbitos empresariales. Además de eso, el segundo eje, durante los 10 meses, usted va a realizar una intervención real en un equipo de trabajo. De manera que vaya aprendiendo de una vez cómo las competencias genéricas derivadas de la ontología del lenguaje son aplicables en el espacio de la empresa y de las organizaciones. Déjenme decirles que una segunda disciplina derivada de la ontología del lenguaje es lo que llamamos la consultoría ontológica, que es la intervención con las competencias genéricas en el espacio de la empresa. Entonces, ustedes en la certificación como coaches ontológicos, además de aprender el coaching ontológico, aprenden cómo aplicar las competencias genéricas en un equipo real de trabajo. Y además, el diseño de sí mismo. ¿Por qué? Porque en nuestra metodología de enseñanza, nosotros creemos que para yo poder aprender a generar cambios con otros, lo primero que tengo que aprender es a generar cambios conmigo misma. Conmigo misma. O sea, tengo que cambiar yo para poder generar cambios en otros. Entonces, por eso, ese es el sentido de estos tres ejes de aprendizaje. Ya les voy a explicar un poquito más en detalle el año uno, pero hazme un clic, Jocelyn, para que pueda aparecer el año dos en el programa avanzado. En el año uno, nosotros entregamos una certificación como coach ontológico empresarial y en el programa avanzado entregamos una certificación como coach ontológico de nivel senior. También tiene diez meses de duración, por eso hablamos de un año uno y año dos. Y los ejes de aprendizaje del programa avanzado son el coaching ontológico de nivel senior, que tiene características distintas, se hace un proyecto de investigación ontológica y se trabaja en el diseño pero a nivel existencial de sí mismo. Es decir, se hace una profundización en la persona y en el coaching ontológico de carácter personal. Muy bien. Dame la siguiente, por favor, porque quiero hacer como un zoom en lo que es el ABC. El ABC, que es el año uno. Comienza pronto, comienza entre el doce y el diecinueve de agosto. Lo primero que ocurre es que hay una reunión con un coach titular que da la bienvenida y que se empieza a conformar un pequeño grupito de gente que ya está inscrita en el programa para que se empiecen a preparar para el inicio del proceso. El proceso está marcado por tres conferencias. Una que ocurre en agosto, la otra que ocurre entre enero y los primeros días de febrero y la otra que ocurre en junio, julio ya del veinte, veintidós. Ahí, ese es el periodo de diez meses completo. Estas conferencias son, en el caso de la primera, tres días continuos que son jueves, viernes y sábado y el siguiente sábado. En el caso de la segunda conferencia de la misma manera son tres días continuos jueves, viernes y sábado veintiséis, veintisiete, veintiocho de enero y el siguiente sábado que es el cuatro de febrero. Y en el caso de la tercera conferencia es al revés. Es, creo que está mal ahí. En la tercera conferencia están malas fechas porque es primero el día y luego los tres días continuos. ¿Ok? Bueno, lo revisamos y lo cambiamos. Así está Alicia, primero veinticuatro que es un sábado antes. Ah, perfecto. Es que gráficamente queda como que el primero de junio queda separado. Perfecto. Primero es el veinticuatro y luego veintinueve, treinta y primero que son tres días continuos. Dime Arturo. Dale. Sí, dale Arturo. Gracias Alicia. Muchas gracias por la información y buenas tardes a todos. Bueno, básicamente mi pregunta es si obviamente tendríamos que tomar primero el ABC para podernos iniciar como coaches y ya después irnos y ambos son diez meses, o sea, estaríamos hablando de prácticamente dos años, un poco menos de dos años. Sí, sí. Y déjame decirte un poquito más todavía, Arturo, hasta el dos mil veinticinco estamos en una alianza con la Universidad San Sebastián de Chile que en la que después terminando el avanzado se hace seis meses con la universidad obtienes el nivel de magíster, magíster en coaching en telófono. O sea, al final el magíster dura dos años y medio porque es el ABC, el avanzado y los seis meses con la universidad. Eso no lo colocamos nosotros porque los seis meses no son directamente con nosotros sino con la universidad. Pero bueno, estas conferencias están facilitadas por Rafael Echeverría y por mí, Alicia Pizarro, a los que llegaron un poquito más tarde no sé si explicaron mi presentación, pero bueno, además de todo el equipo de coaches titulares y de las personas que están encargadas de la parte de la corporalidad. Son días bastante intensos de, nada, nueve de la mañana a siete y media de la tarde. son conferencias digitales pero tienen muchísima interacción, tienen trabajo corporal, tienen ejercicios, tienen dinámicas, tienen charlas, tienen, bueno, es una cosa bastante intensa y entretenida y se aprende un montón. Pero las conferencias son importantes pero no son lo único. Yo diría que el 80% del programa ocurre en tu propio espacio y en tu propio espacio, en tu casa, en tu equipo de trabajo, nosotros realizamos encuentros regionales, prácticas de coaching, reuniones de comunidad y desafíos de aprendizaje. el programa vive, comillas, en un campus virtual al que todos ustedes ingresan de donde pueden sacar lecturas, videos, trabajos, etcétera. los alumnos se constituyen en comunidades de aprendizaje de siete personas a cargo de un coach titular. Ese coach titular los acompaña de comienzo a fin. los encuentros regionales son encuentros, hay cuatro encuentros regionales en la medida en que las condiciones sanitarias van cambiando en los países, los encuentros regionales y las prácticas de coaching tienen la posibilidad de realizarse presencialmente. pero sí quiero decirles con mucha claridad que eso depende de las condiciones sanitarias de cada país. Pero ya en los programas ABC que están en curso en este momento, en algunos países como México, como Colombia, como Perú e incluso en Chile han ido ocurriendo encuentros presenciales. Es decir, el coach se encuentra con las siete personas de su comunidad utilizando una casa o un espacio que les sea fácil a todos y se encuentran para realizar prácticas de coaching y los regionales, etc. Ok, tiene diez meses de duración, dura 455 horas y por eso decimos por lo que les decía justo ahora que es una modalidad híbrida porque si bien las conferencias son 100% digitales se da la posibilidad de la presencialidad en alguna de las experiencias. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Ok, me interesaría mucho poder escuchar las preguntas de ustedes. Las coaches Tao, Tao significa trayectoria de aprendizaje ontológico, son el equipo de personas que están en la membrana del hábitat que es nuestra escuela y son las personas que están en contacto con todos aquellos quienes quieren entrar a formar parte de cualquiera de nuestros telas. La coach Tao, que ya están Rocío, Claudia y Jocelyn, van a estar llamándolos a ustedes para completar la información. De todas maneras, esto va a estar grabado porque uno de ustedes necesita volver a escuchar. Hay una última lámina que me parece importante porque y aquí quiero decirles claramente que en el mundo del coaching hay muchísimas ofertas, muchas. Hay ofertas de todo tipo, hay ofertas buenas, más o menos y francamente malas. Entonces, esto que están haciendo de asistir a escuchar, yo creo que es bien importante porque la decisión de dónde me formo no es trivial. Alicia, Wilson Cortés tiene la manito levantada. Perfecto, gracias. No lo veo, fíjate, ¿por qué será que no lo veo? Porque tiene la cámara apagada. Ahora la prende. ¿Me veo o no? Sí, excelente. Gracias, Wilson, por prender tu cámara. Hola, Alicia, hola. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Así que, gracias, Alicia, por la presentación. Te quería hacer dos consultas. La primera, un poco para entender por qué la lógica primero pasar por un coach empresarial y después en el avanzado se ataca al tema de la persona en sí. Porque la consulta particular en qué sentido, porque primero tengo que estar bien yo para después trabajar bien en el tema empresarial. Entonces, acá me generó ruido porque primero por el tema empresarial y no por la persona. Primero ir al conocimiento interno, sentirse bien, entender a dónde vamos, reconocerse y después ir a trabajar con las empresas. Tienes toda la razón. Toda la razón. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y lo otro quería entender un poco la lógica de crecimiento que tienen las conferencias y el encuentro. ¿Dónde finalmente se produce el quiebre para uno sentir que se genera la adherencia del conocimiento del punto de vista de ser coach o del aprendizaje? Porque una cosa es estar virtualmente y nosotros sabemos que la virtualidad es muy diferente al tema presencial porque no se genera esa cercanía, es el descubrirse, el encontrarse, el mirarse, porque finalmente va a ser virtual las conferencias donde va a ser gran parte del conocimiento. Entonces quería ver cuál es el valor agregado de los encuentros presenciales porque puede llegar a suceder que todo sea virtual. Entonces, ¿cómo eso podría llegar a cambiar el día de mañana frente al tema de la pandemia? Entonces, las dos consultas te las quiero hacer Alicia. Fantástico, Wilson, pero no te alejes mucho para que conversemos. Es que yo no te veo, pero... Ah, no me ves. Ok, entonces, apaga tu cámara. No, no, dale, ahora te veo. Ok, fantástico, bien, porque a mí me gusta conversar más que... Para eso estamos acá, para conversar. Le voy a pedir a Jocelyn que me ponga otra vez la lámina donde están el año uno y el año dos, por favor. es completamente mi responsabilidad que hayas entendido lo que me dijiste, entonces quiero corregir si me lo permiten. Ok, fíjate, yo les dije, lo primero para poder devenir un coach ontológico es atravesar el cambio tú mismo. Tú no puedes generar cambio en otro si no atraviesas el cambio en ti. Por eso te digo que tienes toda la razón en lo que dices. El proceso que dura diez meses invierte por lo menos la mitad, la primera mitad en que tú te veas a ti mismo en tus patrones de comportamiento y empieces a generar cambios hacia ti. Ahora, paralelamente, mientras eso va ocurriendo, tú vas a intervenir en un equipo de trabajo de manera de que puedas aprender a aplicar en un equipo real de trabajo, ojalá, Wilson, tu propio equipo y puedas empezar a aprender cómo se, por ejemplo, genera confianza, cómo se amplifica la escucha, cómo se trabaja con los juicios en un equipo de trabajo, ¿ok? Luego, en el avanzado, seguimos con el proceso de diseño de turismo, pero le agregamos la dimensión existencial. Acuérdate, por favor, Wilson, lo dije desde el comienzo, para nosotros el coaching ontológico es una disciplina derivada de la filosofía de la ontología del lenguaje, entonces nuestra formación le lleva filosofía, y en el avanzado nos metemos mucho más profundamente en la filosofía que le da soporte a la disciplina del coaching ontológico. Espero que esta vez haya quedado un poquito más claro y te pido disculpas porque realmente lo que, o sea, la confusión que me mostraste pues la produje yo con una explicación insuficiente. Sí, mira Alicia, hay para complementar y te agradezco la respuesta de alguna otra manera, pero mi percepción, siento, el tema es que en los primeros diez meses cuando tú hablas de los ejes de aprendizaje en el ADC, el diseño de sí mismo es como un tercio de las dos cosas que tú vas a hacer desde el punto de vista del coach de ontológico a nivel empresarial y a nivel de intervención de equipo como eje de aprendizaje como ustedes lo plantean porque son continuos son continuos o sea, no es que tú haces una cosa primero la otra cosa después sino que es una dinámica continua de hecho el trabajo sobre ti mismo se mantiene hasta el avanzado pero bueno déjame responderte la segunda pregunta que honestamente se me olvidó me la puedes repetir por favor la segunda pregunta esto tenía que ver mira, vamos al otro slide ya donde está el cronograma de conferencia y encuentros presenciales ah, la pregunta era cuando lo presencial y lo digital déjame aquí hacerte una diferenciación fíjate tú que utilizamos virtual y digital como que significaran lo mismo y no son lo mismo virtual es cuando yo utilizo un avatar hay muchas experiencias los videojuegos utilizan avatar el metaverso es a través de un avatar ¿verdad? eso es virtual cuando yo en este momento te estoy mirando mira, dame tu mano no, ponla aquí cerquita de la cámara ahí, ponla, ponla, manténla allí un ratito manténla allí pero manténla de manera de que no pierdas la mirada de mis ojos es que no te veo los ojos ponlo un poquito más de lado ok, vamos a hacer otra cosa dame tu dedo solamente tu dedo ahí fíjate tú que allí ahí no estamos utilizando un avatar yo estoy mirando tus ojos y estoy mirando tu dedo tu auténtico dedo en sincrónico en este momento fíjate que cuando vino la pandemia nosotros nuestra escuela era por supuesto 100% presencial utilizábamos algunas cosas digitales pero era menos cuando vino la pandemia en el 2020 nos tocó hacer como mucha gente un proceso de transformación digital tuvimos que pasar necesariamente y lo hicimos con mucho miedo y con mucha desconfianza jamás pensamos que se iba a poder hacer sin embargo hoy en día te digo tenemos ya cinco generaciones de año uno que han salido 100% digital y yo estoy sorprendida de la experiencia que se genera del nivel de aprendizaje que se genera de la cercanía del acompañamiento que se logró bueno que se está logrando porque todavía tenemos generaciones 100% digitales a pesar de que poco a poco se va logrando la presencialidad yo creo que vamos a migrar hacia una experiencia combinada en la medida en que la situación vaya cambiando vamos a poder ir agregando presencialidad pero yo personalmente y aquí te hablo estrictamente desde mí mi confianza en la experiencia de aprendizaje digital es hoy en día 100% creo en la posibilidad de que los seres humanos podemos aprender y podemos generar un acompañamiento y una cercanía enorme a través de los medios digitales y creo que además es el futuro los coaches ontológicos tenemos que aprender a trabajar a través del medio digital porque es lo que nos permite el primero es lo más ecológico porque antes nosotros para hacer una conferencia de estas que la solíamos hacer en Chile o en México o en Colombia viajaban 200 personas con todo el gasto que eso significaba con toda la huella de carbono que eso significaba hoy en día esos viajes se han reducido casi a cero Alicia y para continuar una última consulta por mi lado hablaste dentro de este tema de este programa que tú presentas acá en este slide hablaste de 6 meses más en una universidad en Chile desde el punto de vista para sacar la maestría en coche ontológico puedes hacer un poco más de referencia a eso qué significan esos 6 meses en sí qué es lo que vienen a generar esos 6 meses más muy bien ponme la lámina anterior por favor no está la Yosem no si está pero tiene alguna dificultad técnica lo digital tú sabes parte de las cosas que hemos aprendido Wilson la paciencia la paciencia tremenda virtud esa ok gracias fíjate que en el en el año 1 tú trabajas en esta en este trabajo sobre ti mismo en la incorporación de las bases de la ontología del lenguaje y en aprender a intervenir en un equipo de trabajo en el año 2 haces eso que está en el medio un proyecto de investigación ontológica usas lo que aprendiste de ti mismo en el año 1 descubriendo cuál es la grieta que te atraviesa si yo les hago la pregunta a ustedes en este momento cuál es la grieta que atraviesa tu vida capaz que tengan una respuesta pero a través del año 1 construyen una respuesta y en el año 2 generan una investigación ontológica sobre eso que califican como la grieta eso produce un una masa de conocimiento esa masa de conocimiento la conviertes en una tesis y eso es lo que se hace en los 6 meses con la universidad es convertir lo que tú ya trabajaste como proyecto de investigación ontológica en una tesis que de hecho hay varias formas como ustedes pueden mirar esto uno es el libro incursiones ontológicas que está disponible en Amazon en donde se pueden acercar a lo que los alumnos del avanzado producen a través de los proyectos de investigación ontológica y luego hay algunas de las más de las tesis de Magister que están publicadas también en nuestra página web ok gracias Wilson me va a encantar tenerte en el programa así es que te espero en agosto para comenzar muy bien por lo que por lo que te escucho estás en Chile ¿verdad? sí sí acá estoy muy bien alguien más tiene una pregunta un comentario me encantaría escuchar un poquito dale Arturo en qué parte en qué parte de México estás Arturo yo estoy en el estado de México en Toluca por el aeropuerto uno de los aeropuertos de México ok muchas gracias a ver yo yo te voy a hacer una consulta tiene que ver yo no soy coach pero me encantaría hacerlo yo ahorita me encuentro una situación estoy desempleado y cómo me surgió la idea del coaching yo comencé pues justo lo que tú decías me tengo que arreglar primero yo pues para poder para poder buscar un trabajo mucho más preparado ¿no? tengo 30 años trabajando en el sector financiero muchos años luego luego se me vino a la mente decir bueno voy a buscar un coach y cuando empecé a buscar coach como dices tú había 10, 20, 30 coaches que o sea la verdad todos te hablan de cosas diferentes pero se me vino a la mente oye una de mis mayores satisfacciones profesionales después de 30 años de trabajo es toda la gente que fui creando y no solo de líder sino también dando consejos o sea como coaching informal y se me vino a la mente bueno pues entonces ¿por qué no te preparas para ser un coach? para que cuando yo ya empiece a jubilarme digamos ¿no? o en el camino en el medio camino pues empezar también con una carrera de coach y a mí una de mis mayores satisfacciones en la vida es ayudar a las personas ¿no? y entonces yo estoy en esa disyuntiva el tema es bueno desempleado este voy a tener que todavía pago dos colegiaturas pagar otra colegiatura más se me viene a la cabeza ¿no? pero bueno yo quería plantear mi situación ¿no? este Jocelyn me ha estado atendiendo súper bien con todos los detalles bastante profesional pero estoy en esa disyuntiva ¿no? o sea se podrá tener mi trabajo y estudiar y empezar a ser coach obviamente lo que dijiste me gustó o sea puede ser coach hasta de tu propio equipo ¿no? fíjate que cuando yo escucho situaciones como las que tú planteas Arturo lo que me viene es un sentido de responsabilidad contigo muy grande porque si tú en este momento no tienes un trabajo que te significa una remuneración y que encima estás pagando tus colegiaturas y todavía estás en un proceso de ayudar a otra gente a construir su vida sería tremendamente irresponsable decirte invierte en esto sin saber si esto va a tener luego un retorno para ti y yo te quiero decir con toda responsabilidad que la disciplina que vas a aprender es una disciplina que te va a abrir un territorio de trabajo por varias razones primero porque te genera red o sea tú al entrar en el programa te insertas en una red que te permite aprender a detectar espacios de trabajo yo creo además que la consultoría ontológica vale decir todo lo que son las competencias genéricas aplicadas en el espacio de la empresa son un tremendo espacio de trabajo y si tú vienes con una experiencia en el área financiera o sea esa combinación la combinación de tu experiencia con las distinciones ontológicas con la herramienta del coaching ontológico te va a producir un nuevo perfil de oferta en el mercado de trabajo y aquí te lo quiero decir con toda la responsabilidad o sea si tú tomas la decisión de entrar al programa y sé que es una decisión que no es fácil yo espero que eso signifique un retorno para ti en fuentes de trabajo y en posibilidades de trabajo y tal vez allí Jocelyn te puede ayudar un poco para que puedas hablar con gente en México que ha pasado por el proceso con nosotros y que ellos te puedan mostrar qué es lo que ocurre porque yo entiendo Arturo que para ti particularmente es una decisión compleja pero yo ahí te pido no te equivoques de escuela porque también muy responsablemente te digo a mí me preocupa mucho cuando la gente invierte los últimos restitos de ahorro que tiene en instituciones que ofrecen formaciones menos que mediocres entonces hay que tener cuidado y ahí les pido por favor evalúen con mucho cuidado dónde se están metiendo dónde están colocando su dinero nosotros nosotros tenemos una experiencia de muchos años vamos ya en la generación 65 de este programa o sea tenemos más de 7000 egresados en el mundo y podemos generar todas las conversaciones para que tú te sientas seguro y tranquilo con las decisiones que estás tomando y solo espero verte en agosto en el mundo muchas gracias me dice mucha calma muchas gracias gracias por considerarlo muy bien ¿quién más? creo que ya estamos en el tiempo yo les quiero agradecer la presencia quiero agradecerles la escucha quiero que sepan que estamos todos completamente disponibles para seguir conversando con ustedes tomar y poder mirar todas las características particulares porque cada uno de ustedes trae una situación particular necesita sus propias condiciones necesita no solamente de financiamiento necesita saber cuánto tiempo necesita saber cuál es el compromiso cuál es la inversión que tengo que hacer no solamente en dinero es una inversión en tiempo en vida en espacios familiares y entonces aquí es bien importante que puedan tener una conversación muy sincera muy honesta y el equipo de coach estado está súper disponible para tener esas conversaciones con ustedes si ustedes quieren observar qué es lo que es un coaching también o sea podemos generar distintas alternativas para que puedan tener un sumergimiento más porque yo estoy muy clara de que una decisión de formación no es una decisión sencilla es una decisión compleja que atraviesa distintas variables y que cada uno de ustedes está en ese proceso entonces permítanos entregarles la mayor cantidad de información posible para que la decisión la tomen a conciencia y nos podamos ver en agosto para comenzar esta hermosísima aventura de aprendizaje muchísimas gracias por la escucha a cada una de las personas que han estado y bueno estamos con ustedes para ir avanzando en esta decisión muchas gracias gracias adiós chao Alicia gracias muchas gracias chao chao ten bien gracias gracias muy bien quédense mucho por favor chau